Luego de superar varias emergencias en los municipios de Jamundí y Río Frío debido a las fuertes lluvias que ocasionaron tamponamiento en las bocatomas, Acuaya informó que el servicio de agua potable se encuentra restablecido y operando con normalidad del desdía de ayer. En Jamundí hubo un tamponamiento de la bocatoma y la alta turbiedad no nos permitieron prestar el servicio el día domingo, pero hoy ya se está recuperando la normalidad. En el municipio de Río Frío pasó algo extremo, pues sucede que con el aguacero del sábado la turbiedad subió a más de 5.000 unidades, quiere decir que era imposible potabilizar el agua y por eso tuvimos traumatismos con el servicio. A partir de la una de la tarde del día de ayer el servicio en Río Frío fue restablecido, mientras que en Jamundí aún se trabaja para normalizar la prestación del servicio. Pero ya todo está volviendo a la normalidad y les presentamos excusas y a los usuarios de estos municipios que nos entiendan, la empresa ha dispuesto un equipo técnico en el municipio de Jamundí que actualmente adelanta el lavado de los tanques y la reparación de una tubería.